¿Qué es la comunicación? Características que debe tener la comunicación de forma verbal y escrita, teniendo en cuenta que la finalidad de cada uno es comunicar y que los procesos que utiliza cada uno en algunos casos pueda diferir en su mayoría. Exige la presencia simultánea de los hablantes en un dado caso, como muchos le llamamos emisor y receptor, es decir, el que habla y el que escucha, lo que significa que en el lenguaje escrito no hace falta que sea simultáneo. Ejemplo, yo puedo escribir hoy, pero en este momento no tengo un receptor del mensaje, no hay interacción en el mensaje que estoy escribiendo. En el escrito también surge la captación del mensaje que en el oral, ya que es a través del canal auditivo y que también surge la visibilidad de los gestos, siendo un mensaje espontáneo, por lo que se comprende con mayor facilidad el mensaje. También tomar en cuenta los tonos en el verbal podría ser informales. Esto suele pasar cuando pronunciamos una palabra, redundamos, utilizamos moletilla para que se nos escuche natural cuando estamos ya sea en un acto ceremonial o cualquier actividad que incorpore la participación de la comunicación oral. Mientras que en el escrito es bastante formal, ya que si escribo lo leo y si veo que repito palabras, lo borro o agrego sinónimos, es decir, hay correcciones en el instante. Otro punto importante y que todos sabemos, el lenguaje verbal lo aprendemos desde antes y de manera inconsciente, mientras que el escrito se aprende un poco más tarde y de modo ordenado, ya que durante la enseñanza conocemos sus reglas y las mantenemos por el hecho de que todo queda escrito y lo recordamos mientras redactamos. Como podemos darnos cuenta, la comunicación verbal es muy importante para todos nosotros, pero también lo es importante la comunicación de manera escrita. La comunicación verbal es la primera que aprendemos. Luego vamos aprendiendo con el paso del tiempo a comunicarnos de forma escrita, ya que hay reglas que siempre se nos van quedando con el paso del tiempo. Algo otras las omitimos o no las ponemos en práctica. Desde mi punto de vista, las dos son importantes, pero practicamos mucho más la comunicación verbal, pues para comunicarnos con nuestros familiares, amigos u otras personas, siempre la empleamos. No vamos a llegar donde una persona y nos vamos a comunicar de forma escrita, a menos que esta tenga discapacidades que no le permitan escuchar ni comunicarse por medio del lenguaje verbal. Pero desde mi punto de vista, las dos son importantes, porque las ponemos en práctica en cualquier momento.